Lorena Gómez, de 38 años y vecina Huaycará de Golfito, sufría de constantes malestares en una de sus rodillas. Y ese malestar acabó luego de que los médicos del Hospital Manuel Mora Valverde de Golfito le realizaran una cirugía, con lo último de las técnicas no invasiva. Ella y dos pacientes más se convirtieron en las primeras personas en programarles las primeras astroscopias hechas en este centro médico. Se trata de una cirugía realizada por medio de pequeñas incisiones con un equipo llamado artroscopio que contiene una cámara tan pequeña como la punta de un lápiz. Para proceder con la artroscopía de doña Lorena se requirió hacer dos pequeñas aberturas de medio centímetro en la rodilla. Por una se introduce una cámara diminuta que está conectada a un monitor para ver la lesión dentro de la rodilla y por la otra incisión se introducen los instrumentos para realizar la cirugía. Para el Dr. André Castillo, barquero director del Hospital de Golfito, el avance médico beneficia a los 46 mil usuarios que conforman la población adscrita al establecimiento de salud. Se marca un hito histórico en el Hospital de Golfito Manuel Mora Valverde, donde se acaba de realizar la primera cirugía de rodilla por artroscopía. La artroscopía es un procedimiento quirúrgico con dos incisiones pequeñas en las articulaciones, donde en una se introduce una pequeña cámara para que el médico tenga una visión clara, y en la otra institución se insertan pequeños instrumentos quirúrgicos para realizar el acto médico. A partir de hoy, la población de Golfito y el resto de la región brunca será beneficiada de esta tecnología, donde su recuperación posquirúrica es menor, es de manejo ambulatorio y mínimamente invasiva, entre otras ventajas. Con esto, estamos mejorando la eficiencia, la eficacia, la calidad, oportunidad a todos los pacientes del cantón. Con esos procedimientos se busca dar una atención con criterios de mayor calidad, oportunidad y calidez. Una de las lesiones más frecuentes y que se pueden tratar con el procedimiento que empezó a implementarse en el Hospital de Golfito son las lesiones de meniscos, como desgarres o roturas. Estas lesiones causan dolor, inflamación y provocan incapacidad. El Hospital Manuel Mora Valverde hace grandes esfuerzos por ofrecerle a la población no solo lo último en técnicas médicas, sino que en los últimos tiempos apostó a mejoras en su infraestructura. Se remozó significativamente con una inversión de 1.900 millones de colones en el último quinquenio. Las remodelaciones como aire acondicionado en emergencias o la pintura de exteriores ofrecen más comodidad y buena imagen impactando la atención en los servicios de maternidad, pediatría, hospitalización, sala de operaciones, consulta externa, laboratorio y farmacia. El Hospital Manuel Mora atiende a los residentes de localidades como Golfito, Puerto Jiménez, Huaycará, Pavón, Sierpe y Piedras Blancas. Para iniciar con las cirugías mediante artroscopías, el personal médico se capacitó con especialistas de otros centros de salud. ¡Gracias!